20 establecimientos comerciales de diferentes rubros fueron clausurados por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancay, cumpliendo con las sanciones impuestas en su momento por la Gerencia de Servicios Públicos, que cuenta con resolución de clausura temporal, junto a otras 30 que aún serían cerradas. Hemos empezado a las 5 de la mañana el día de hoy, ya vamos por 20 clausuras a diversos establecimientos, como restaurantes, bodegas, bollerías y otros, por el tema de infringir las normas de salubridad, multas que han sido, sanciones que han sido impuestas por el área de la Gerencia de Servicios Públicos Locales, el área de bromatología, muchos de ellos por tener productos en mal estado, atentando contra la salud de la población. Entre los establecimientos clausurados de manera temporal por un espacio de 30 días calendarios, figuran la confitería ubicada en el Girón Piura número 330, por expender productos sin el registro sanitario, y algunas con registro sanitario caducado, que ameritó además una sanción pecunaria por parte de la Municipalidad del 30% de una UIT. Bueno, tenemos, por ejemplo, pollerías en la avenida Ferrocarril, en Prolongación Huánuco, en Huánuco, en Cajamarca, al frente a Open Plaza también una pollería parrillada, luego tenemos en la calle Huánuco, bueno, en todo el cercado, ¿no? Piura, todo el cercado a Huancay. Asimismo, se clausuró de manera temporal la confitería de Piura número 353A por comercializar productos sin registro sanitario, siendo sancionado con el 30% de una UIT. Por almacenar productos en el piso y sin la tarima respectiva, fue clausurado temporalmente la tienda mayorista de abarrotes del Girón Huánuco número 175. Además, los restaurantes del Girón Arequipa número 928 de la avenida San Carlos 131 por usar utensilios en mal estado y expender productos con fechas de vencimiento, respectivamente, junto a la pollería ubicada en Prolongación ICA número 297-299, fueron clausurados por usar enseres en mal estado de conservación y otros comercios como bodegas convencionales. ¡Gracias!